¿Leemos un cuento? El cuento que disfrutaremos el día de hoy es El monstruo de colores. Este cuento permitirá a padres, madres, abuelos y a cuidadores abordar temas como ejercitar el vocabulario emocional, selección, código de colores amarillo, azul, rojo, negro y verde, expresiones faciales, ritmo y movimientos. Durante el relato del cuento, acompañe a su niño o niña a escuchar la narración que permita crear una rutina de lectura. Haga gestos con las manos y expresiones faciales que demuestren interés por el cuento. Responda a las de su niño o niña si hace preguntas durante la narración. Al finalizar encontrará recomendaciones de actividades que podrá realizar en casa junto a su niño o niña. Recuerde que la lectura en voz alta es un espacio de interacción afectiva entre el adulto y el niño. Disfrútela en familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores y hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Ay, pero ya te has vuelto a confundir. No aprenderás nunca. Ven aquí. Menuda confusión te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. La alegría es contagiosa y brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, bailas, saltas, juegas y quieres compartir tu alegría con todos los demás. Si estás feliz y lo sabes, baila así. Si estás feliz y lo sabes, baila así. Si estás feliz y lo sabes y tú quieres compartirlo, estás feliz y lo sabes, baila así. La tristeza siempre está echando algo de menos. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. Si estás triste y lo sabes, llora un poco. Si estás triste y lo sabes, llora un poco. Si estás triste y lo sabes, y tú quieres demostrarlo, estás triste y lo sabes, llora un poco. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y que es muy difícil de apagar. Cuando estás enfadado, siempre sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar toda la rabia en otros. Si tienes rabia y lo sabes, gruñe un poco. Si tienes rabia y lo sabes, gruñe un poco. Si tienes rabia y lo sabes, y tú quieres demostrarlo, tienes rabia y lo sabes, gruñe un poco. El miedo. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Si tienes miedo y lo sabes, escóndete así. Si tienes miedo y lo sabes, escóndete así. Si tienes miedo y lo sabes, y tú quieres demostrarlo, tienes miedo y lo sabes, escóndete así. La calma. La calma es tranquila como los árboles, ligera como el viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente y te sientes en paz. Si tienes calma y lo sabes, respira profundo. Si tienes calma y lo sabes, respira profundo. Si tienes calma y lo sabes, y tú quieres demostrarlo, sientes calma y lo sabes, respira profundo. Estas son tus emociones. Y tienen cada una un color diferente. Tenemos el azul para la tristeza, el rojo para el enojo, el negro para el miedo, el verde para la calma y el amarillo para la alegría. Y ordenadas funcionan mucho mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo con alegría, azul con tristeza, rojo con rabia, negro con miedo. Y bueno, el verde siempre trae la calma. Pero, ¿y ahora se puede saber qué es lo que te pasa? Creo que el monstruo siente mucho amor. Si sientes amor y lo sabes, lanza un beso. Sientes amor y lo sabes, lanza un beso. Sientes amor y lo sabes, y tú quieres demostrarlo. Sientes amor y lo sabes, lanza un beso. Amor es lo que siento por todos ustedes. Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! Permita que su niño construya el personaje o la escena que más le gustó del cuento. Recuerda utilizar los materiales disponibles en casa y recordar la edad del niño o niña. Sugerimos revistas, música, papel de colores, témpera, tijeras, cartulina, goma, pinceles, brochas, telas o material que encuentre en su entorno. Invítelo a recordar. Seleccione en compañía de su niño o niña imágenes de revistas donde aparecen diferentes personas de todas las edades. Permítale observar sus gestos y la posición del cuerpo de cada persona. Pregúntele si la persona está calmada, alegre, con miedo, triste o con rabia. Dibuje con su niño las cinco expresiones en círculos con los colores que le corresponden a cada emoción. Pregúntele qué colores se mencionaron en el cuento y cuándo se mencionaban estos colores. Escuchando música de diferentes géneros, ordenen los círculos, uno al lado del otro. Debajo de los círculos coloque la imagen que corresponde a cada emoción, mencionando cómo se expresan las personas en cada imagen. Recuérdele que es importante expresar sus inquietudes a una persona responsable que pueda orientarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!